Al aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar, descalzos al aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa, Descalzos al Aire. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. En nuestra página web www.radionatividad.com, allí puedes sintonizarnos en vivo en cualquier parte del mundo. Nuestros números, a través de los cuales pueden contactarnos, 0273-776-343-1662 y 0414-7001533. Este programa lo realizamos Isaura Cedeño e Iraima García, certificados de locución de la Universidad Central de Venezuela, 52.760 y 52.772. Y quien les habla, Fernando Colmenares, certificado de locución, 52.764 de la Universidad Central de Venezuela. A cargo de los controles y la música, la señora Zayda Cárdenas, a quien agradecemos su trabajo. Buenas tardes, señora Zayda, muy buenas tardes a todos. Hoy nos acompaña en este programa mi esposa, María Cristina Valeri de Colmenares. Buenas tardes. Buenas tardes. El programa de hoy, el tema es la exaltación o el triunfo de la Santa Cruz. Es la fiesta que estamos celebrando, que celebra hoy la iglesia, la exaltación de la Santa Cruz. Y vamos a dedicar esta hora a hablar del sentido de la cruz. Abramos las manos con docilidad a los clavos y el dolor se convertirá en gozo. Esas palabras las leí esta mañana, escritas en un comentario a una canción que interpreta un poema de Santa Teresa de Jesús que se titula En la cruz, en la cruz está la vida, Jesús va delante de nosotros, abrazando las cruces de nuestra humanidad, los dolores de todos los que sufren, cuánta ternura y compasión. La cruz con Jesús se convierte en fuente de la cruz muestra el amor hasta el extremo. Esto lo dice el padre Eduardo Sanz en su página en Facebook y también en su blogspot. Él sigue diciendo, Teresa de Jesús canta los frutos de la redención. Teresa de Jesús nos invita, estemos como estemos, a poner los ojos en el crucificado. Canta con un lenguaje desconocido para nosotros, la cruz, todos los males destierran de esta tierra. Es camino para el cielo, es oliva preciosa que con su aceite nos unge y nos da luz. Vamos a una pausa musical, señora Zayda, y continuaremos con el programa. Vidas que dan vida, conociendo a los santos del Carmelo. Bien, vamos a oír este hermoso poema de Santa Teresa de Jesús sobre el sentido de la cruz. Vamos a estar intercalando las estrofas, María Cristina y mi persona. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. De la cruz dice la esposa a su querido, que es una palma preciosa donde ha subido, y su fruto le ha sabido a Dios del cielo, y ella sola es el camino para el cielo. Es una oliva preciosa la Santa Cruz, que con su aceite nos unta y nos da luz. Alma mía, toma la cruz con gran consuelo, que ella sola es el camino para el cielo. Es la cruz el árbol verde y deseado, de la esposa que a su sombra se ha sentado para gozar de su amado, el Rey del cielo, y ella sola es el camino para el cielo. El alma que a Dios está toda rendida, y muy de veras del mundo deshacida, la cruz le es árbol de vida y de consuelo, y un camino deleitoso para el cielo. Después que se puso en cruz el Salvador, en la cruz está la gloria y el honor, y en el padecer dolor, vida y consuelo, y el camino más seguro para el cielo. Bien, este es el poema de Santa Teresa de Jesús, dedicado al sentido de la cruz. Casi todas las estrofas terminan así, y ella sola es el camino para el cielo. Ella sola es el camino para el cielo. Esto lo vamos a comentar, Titi y yo, al final, en el último segmento, donde vamos a conversar un poco sobre este poema de Santa Teresa. Por el momento, vamos a una pausa musical con la señora Zayda. Terminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. La cruz simboliza la vida del apóstol de Cristo, con un vigor y una verdad que encantan al alma y al cuerpo, aunque a veces cueste y no se note el peso. San José María Escrivá. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Mateo capítulo 16, versículo 24. Es muy probable que los seguidores de Jesús hubieran visto a los criminales y los insurgentes contra el camino dominio romano colgado en cruces al lado de los caminos de Palestina y sabían de los horrores y la vergüenza de esa forma de ejecución terriblemente dolorosa utilizada por los romanos. Entonces, el llamado de Jesús a tomar su cruz los debió haber escandalizado y paralizado. Quizás se preguntaban si, ante tal costo, querían seguirlo después de todo. El tomar la cruz significa dar la propia vida sin reservas a Jesús y seguir sus pasos aún hasta la muerte por su causa de ser necesario. La declaración de Jesús sobre las condiciones del discípulo viene después de que él haya anunciado su muerte y resurrección. Pedro reaccionó fuertemente. Lo hizo a un lado y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, dice en Mateo capítulo 16, versículo 22. Pero Jesús respondió a Pedro llamándolo piedra de tropiezo, pues Pedro estaba pensando en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 23. Las condiciones del discípulo también nos requieren fijar nuestra mente en las cosas divinas, como lo explicó el arzobispo y misionero español del siglo XIX, San Antonio María Claret. El cristiano que desea seguir a Jesús con su cruz debe tener en cuenta que el nombre cristiano significa aprendiz o imitador de Cristo y que se desea llevar dignamente ese noble título debe hacer sobre todo lo que Cristo nos encomienda en el Evangelio. debemos oponernos o negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo. Negarse a sí mismo es renunciar al propio interés, rechazar las gratificaciones de las propias necesidades y deseos, abandonar la propia voluntad para hacer la voluntad de Dios, imitando a Jesús quien se entregó a sí mismo con toda confianza para el plan de la salvación del Padre para nosotros. El evangelista Lucas incluye un detalle que no aparece en el reencuentro de Mateo ni de Marcos de las palabras de Jesús. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Lucas capítulo 9, versículo 23. El seguimiento de Jesús es un aspecto de la vida cotidiana, una vida de perseverancia y de fidelidad. Ser un discípulo fiel de Jesús implica tomar decisiones cada día para vivir del modo de Jesús y no del nuestro. Esto quiere decir que tomaremos muchas decisiones y resoluciones, incluso pequeñas, para servir a nuestros hermanos en necesidad, aun cuando eso implica renunciar a nuestras propias necesidades y preferencias. Para tomar la cruz, tendremos que morir a nosotros mismos frecuentemente en las cosas aparentemente rutinarias y cotidianas. En los tiempos de Jesús, los romanos obligaban a aquellos que iban a ser crucificados a cargar con la viga transversal de madera, usualmente detrás del cuello, con un yugo, hasta el lugar de la ejecución donde una viga vertical, llamada cruz simples o palus en latín, estaba previamente implantada en el suelo, o cargar en los hombros una cruz con forma de T formada por la viga vertical y la transversal. Los soldados romanos tenían derecho de forzar a la gente a hacer servicio público voluntario, así que obligaron a Simón de Siriné, la actual Libia, a liberar a Jesús de su carga, probablemente porque estaban debilitados por el cansancio y la pérdida de sangre en la flagelación. Mateo, capítulo 27, versículos 31 al 32. Marcos, capítulo 15, versículo 20 al 21. Lucas, capítulo 23 al 26. Vale la pena descartar que encontramos la misma palabra en el sermón del monte. Si alguien te obliga a llevar la carga a un kilómetro, lleva a la dos. En cuanto a nosotros, llevamos las cargas de los demás que cumplimos con la ley de Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Señora Zayda, vamos a una pausa comercial y luego seguiremos con el cuarto segmento. La Trinidad. He ahí nuestra morada. Nuestra casa. La casa paterna de donde no debemos salir nunca. Bueno, estábamos hablando de Simón de Sirene. Obligado así, Simón de Sirene literalmente tomó la cruz por la causa de Cristo y entonces, por los últimos dos milenios, ha sido considerado por los cristianos como un modelo de discípulo. Simón de Sirene. Si su inesperado encuentro con Jesús debió haber tenido un gran impacto en él, pues la mención del evangelista Marcos, de los dos hijos de Simón, Alejandro y Rufo, ver el capítulo 15, versículo 21 del evangelio de San Marcos, podría sugerir que ellos eran conocidos para la iglesia cristiana que comenzaba. A través de su servicio a Jesús, Simón se hizo creyente, preguntamos, y un verdadero y constante discípulo suyo. Nosotros, llamados a ser discípulos de Cristo, debemos seguir el camino de nuestro Maestro. Nuestro curso de acción tiene tres partes. Primero, negarse a sí mismo. Segundo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Y tercero, nos pone decisivamente en el camino hacia la vida eterna. Jesús nos promete que el que pierda su vida por su causa la encontrará. Eso está en Mateo, en el capítulo 16, versículo 15. Si nos mantenemos firmes, la recompensa eterna será nuestra, pues cuando Él venga, en la gloria de su Padre con sus ángeles, recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Eso está en San Mateo, en el capítulo 16, versículo 27. No hay amor más grande que éste. En la noche antes de su muerte, Jesús le dijo a sus discípulos, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15. En la cruz, les dio el ejemplo del amor extremo, muriendo por ellos y por toda la humanidad. Desde los primeros días de la iglesia y hasta el presente, innumerables seguidores de Jesús han asumido estas palabras y ejemplo en sus corazones, negándose a sí mismo y entregando sus vidas generosamente por los demás. En Auschwitz, un campo de concentración, el notablemente inhumano campo de concentración nazi, el sacerdote franciscano Fray Maximiliano Kolbe, se ofreció a tomar el lugar de un soldado polaco que había sido elegido para ser la víctima de una ejecución en represalia por el escape de un prisionero. Fray Kolbe le dijo al comandante nazi, yo soy un sacerdote católico de Polonia, quisiera tomar su lugar pues él tiene esposa e hijos. El comandante regresó al soldado al campamento y confinó a Kolbe junto con otros nueve prisioneros escogidos en un búnker para dejarlos morir de hambre. Tras catorce días privados de agua y alimento, Kolbe y tres otros que seguían vivos recibieron inyecciones letales de parte del ejecutor del campamento el día 14 de agosto de 1941. El papa San Juan Pablo II llamó a Maximiliano Kolbe un mártir del amor y lo declaró santo en 1982. Otro acto profundo de amor sacrificial tuvo lugar el 30 de abril de 1997 cuando la nación africana de Burundi estaba dividida por guerras étnicas. Los rebeldes Hutus invadieron el pequeño seminario católico en Buta armados con cuchillos, machetes, palos y ametralladoras. Los rebeldes les dijeron a los jóvenes seminaristas que se dividieran en los dos grupos étnicos Hutus y Tupsis. Aunque los estudiantes Hutus se hubieran salvado al separarse de los Tupsis, se negaron a abandonar a sus compañeros. Finalmente los rebeldes masacraron a los 41 compañeros juntos, Hutus y Tupsis, los mártires de la hermandad. Por eso ellos recordaron el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo 13. Dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Así lo hizo Jesús y así lo hicieron estos muchachos africanos. En la cruz hay salvación, en la cruz hay vida, en la cruz hay protección de los enemigos, en la cruz hay infusión de dulzura celestial, en la cruz hay fortaleza de mente, en la cruz hay gozo del Espíritu, en la cruz hay la más alta virtud, en la cruz hay santidad perfecta. No hay salvación del alma ni esperanza de la vida eterna, sino en la cruz. Toma pues tu cruz y sigue a Jesús e irás a la vida eterna. Él vino primero y llevó su cruz y murió en la cruz por ti, para que tú también la lleves y desees morir en ella. Porque si mueres junto con él, vivirás con él, y si fueres compañero de la pena, lo serás también de la gloria. Esto lo escribió en la imitación de Cristo, Tomás de Kempis. Señora Zayda, vamos a una pausa musical. Píldoras de espiritualidad para la vida. Bien, vamos para el último segmento y vamos a comentar un poco lo que fue este hermoso poema de Santa Teresa de Jesús sobre el sentido de la cruz. Pero quiero comenzar por recordar a un hombre que en este momento está pasando por su cruz. Sin embargo, la está pasando con una alegría. Él nunca pierde su alegría. Estamos hablando del padre Fray Publio. Él se encuentra en el seminario San Juan de la Cruz, en la casa de encuentro de oración que está subiendo a casa del padre. Y él está allí. Y hace como un mes, pues, padeció algunos problemas de salud fuertes, bastante fuertes. Tenemos que seguir orando por él porque todavía hay cosas por resolver, pero él no ha dejado su sonrisa en ningún momento. Es, me hizo recordar a, no es Carmelita Descalzo, es San José María Escribá de Balaguer, quien en latín dice una frase, pero que la voy a decir en español, en alegría ningún día sin cruz. O sea, tenemos que vivir todos los días de nuestra vida alegres y pedirle al Señor la cruz. Es como cualquiera diría, pero eso es masoquismo. No, es que el cristiano sabe que a través de la cruz es como va a lograr la salvación. Como decía Santa Teresa y como nos va a decir esta primera parte del poema, mi querida esposa Titina. La cruz, solo ella es el camino para el cielo. Y lo dice Santa Teresa en este poema ocho veces. La cruz, ella sola, es el camino para el cielo. Es la cruz, ella sola, el camino. Con la cruz, llevamos nuestro camino. Tomados, o sea, tomados de la mano de Jesús, siguiendo a Jesús, que fue el primero que cargó la cruz y nos redimió, murió por nosotros, no lo dudó. Entonces, nosotros llevamos cada uno nuestra cruz. Dios no nos pone a una cruz que no podamos llevar. Cada uno tiene su propia cruz y hay que llevar, aprender a llevarla en esta vida, porque ese es nuestro camino al cielo, saber aprender a llevar nuestras cruces. Cada día tiene su propia cruz, su propio afán. Y es bueno que cada día sepamos hoy, hoy salvé mi día, hoy pasé mi cruz, hoy la supe llevar, porque hay días que uno la olvida, la olvida y la pierde. Y ese día, ese día no es nuestro camino al cielo. Entonces, tenemos que estar muy claros en eso, en que en la vida son las batallas, y las batallas son nuestro camino, y nuestro camino es la lucha del día a día para vencer las batallas en esa cruz. Entonces, con amor a llevar nuestra cruz. Sí. Uno a veces piensa que anteriormente los santos, bueno, ellos agarraban y tenían aquellos cueros que se ponían con unas bolitas y se castigaban con eso en las espaldas. Bueno, eso era una moda. Eso fue en un tiempo la forma, los cilicios, como la gente se castigaba. Ahorita, pues, eso no es lo que se usa. Basta con lo que tenemos, con lo que nos pasa cada día, que nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana para hacer una cola para echarle gasolina al carro y encontrarse con que la cola era de la colina, de la bomba de la colina, y está por la Huacara. O sea, está 700 carros más allá del sitio donde uno comenzaba, pensaba que debía estar. Entonces, esa es la cruz. Las cruces son muchas cosas. Sin embargo, saber llevar eso con alegría. Y ya la señora Zayda nos dijo que nos faltaban dos minutos y entonces, bueno, vamos a finalizar nuestro programa de hoy y lo vamos a agradecerle a Dios por todos nosotros, por las cruces que tenemos que soportar cada día para que las llevemos con alegría. Los invitamos el domingo, cada domingo a la Eucaristía Dominical en la Casa de Encuentro y Oración Seminario San Juan de la Cruz a las 11 de la mañana en Potrero de las Casas, pasando Palmira vía Casa del Padre. Si quieren conocer más de los Carmelitas Descalzos en Facebook, ustedes colocan Carmelitas Descalzos de Venezuela y en Twitter o Instagram arroba OCD Venezuela y ahí, si se inscriben, van a conocer todo lo que sucede con los Carmelitas Descalzos en Venezuela. Y también nosotros tenemos nuestra página en Facebook, Comunidad de Oración Santa Isabel de la Trinidad. No nos estamos reuniendo por la situación del COVID, pero estamos llevando esta página, estamos haciendo este programa y son la manera como nosotros estamos misionando, evangelizando y llegándoles a ustedes. Bueno, hemos llegado a nuestro final, sin olvidar, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les decimos hasta el próximo martes. Señora Zayda, Titi, gracias por haberme acompañado al programa de hoy y gracias por soportarme y llevar esta cruz durante ya 44 años de matrimonio. Ha, ¡Ah! ¡Ah!